Angel Yorki W. Los del Momen Hola que tal mi gente, nosotros somos Angel Yorki W. Los del Momen Y queremos presentarles nuestra nueva canción Ha llegado este ritmo en la selva Metiéndole vaina moderna Si no hay lugu, prende tu linterna Que esta rumba es pa' que nadie duerma Oye Y entonces la pueden pedir ya en las emisoras favoritas de ustedes Y ya tú sabes R.J. Music La familia Elicit Visual Pa' que te lo gocen Y que eres sooo Oye, vea ¿Está rico o no? Bien rico Elegante Ay, ¿Uqué? Ha llegado este ritmo en la selva ¿Y cómo? Metiéndole vaina moderna Si no hay lugu, prende tu linterna Que esta rumba es pa' que nadie duerma Ha llegado este ritmo salvaje Trayendo tu cuerpo el visaje Los yemas se fueron de viaje Y el sabor a tu mente Ahí le traje Listo para gozar Mi gente Listo para bailar Que rico Vamos a demostrar Observa Cómo se baila este ritmo en la selva ¿Cómo se baila este ritmo en la selva? Listo para gozar Mi gente Listo para bailar Que rico Vamos a demostrar Observa Cómo se baila este ritmo en la selva Dale pa' atrás Dale pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Y la rumba está moderna, la visajosa está moderna, toda la gente está moderna, se fue la luz, prende tu linterna, ha llegado este ritmo en la selva, metiéndole vaina moderna, si no hay luz, prende tu linterna, que esta rumba es pa' que nadie duerma, ha llegado este ritmo salvaje, trayendo a tu cuerpo el visaje, problemas se fueron de viaje, sabor a tu mente le traje, y aquí llego el momento, donde se prende la rumba, oye escriben, repica esas cumbias papá, que se sientan los huevos, oye, y si no te gusta, la verdad esta aurora, porque yo estoy en esta rampa, morir, ay, 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 y vos porque dicen que esto no te gusta, es buf, pero buf, coge, ay, y baila, 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 uy, que fue, que fue, ay, si no sabes, prepárate y observa, dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, y dale pa'lante, 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 y dale pues, baila, ritmo en la selva, y si no sabes, prepárate y observa, coge, coge, que esto sí está sabroso, lo goza, pues yo también me lo gozo, coge, coge, aire, baila, 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 uy, que fue, que fue, aire, si no sabes, prepárate y observa, coge, coge, baila, 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 bien rico, que fue, que fue, que fue, elegante, tan rico, no, ha llegado este ritmo en la selva, metiéndole vaina moderna, si no hay luz, prende tu linterna, que esta rumba es pa' que nadie duerma, Angel Jockey W, y quiénes son, los del moment, Nubetario, R.J., dale y sube la nota, DJ, 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 DJ Control, Olmos, Johan Luna, R.J. Music, DJ Junior, estos y tu voz a brojo, jovareno.